¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Para empezar quiero pedirles que por favor vean el video completo, porque voy a ir explicando cosas muy importantes. También quiero aclararles que si nuestro canal es nuevo, puede que YouTube tarde varios días en mostrar la lista de nuestros primeros suscriptores. Ok, comencemos. Para ver o saber quienes están suscritos a nuestro canal, haremos lo siguiente. Debemos entrar en YouTube Studio. Estamos en la página principal de YouTube, obviamente con la sesión iniciada. Hacemos clic en el logo o foto de perfil de nuestro canal y luego en YouTube Studio. Esperamos un momento hasta que cargue la página. Bueno, ya estamos en el panel de nuestro canal. Bajamos y aquí podemos ver que dice suscriptores recientes. Damos un clic en ver todo y se nos abrirá la ventana de suscriptores. Y ahora por favor presten mucha atención. Aquí vemos la lista de nuestros suscriptores ordenados por la cantidad de suscriptores que ellos tienen, de mayor a menor. Bajamos y podemos ver que dice filas por página 10. Hacemos un clic aquí y luego en 50 para que se muestren más filas por página. Aquí podemos ver la página siguiente y la siguiente y la siguiente. También podemos ordenarlos para que se muestren de menor a mayor. Pulsamos aquí y ahí están. O también podemos verlos por la fecha en la que se suscribieron. Para ello, hacemos clic en fecha de suscripción y aparecerán nuestros suscriptores más recientes. O si queremos ver nuestros suscriptores más antiguos, pulsamos aquí para cambiar el orden. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que aquí solo se muestran los suscriptores de los últimos 90 días. Si queremos que se muestren todos, pulsamos aquí y elegimos desde el principio o desde siempre. O también últimos 7, 28, 365 días. Y ahora viene lo más importante de todo. Solo se incluyen los usuarios cuyas suscripciones son públicas. O sea que los usuarios que tengan configuradas sus suscripciones como privadas no aparecerán en esta lista. O también puede que, por ejemplo, Ansfried González ahora cambie sus suscripciones a privadas. Ya no me aparecerá en esta lista. Pero va a seguir suscrita a mi canal. Tampoco se mostrarán aquellos suscriptores que YouTube los haya identificado como suscriptores spam, que son aquellos que se obtienen a través de medios artificiales, como la compra de suscriptores mediante servicios de terceros. O en muchas ocasiones también el sub por sub. Ah, y tampoco se mostrarán los suscriptores a los cuales YouTube les haya suspendido o cancelado sus cuentas o canales. Por favor no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones, dejarme su like y compartir. Si les sirvió el video o si les quedó alguna duda, por favor comenten. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.